Vamos a saludar de inmediato a la colega Fernanda Vega que nos está llamando. Fernanda, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿dónde te encuentras y de qué nos vas a hablar? Hola Hugo, muy buenos días. Fíjate que vamos a hablar sobre la emergencia sanitaria, específicamente sobre una herramienta que se estaba utilizando en la comuna de San Pedro de la Paz. No sé si recuerdan que en mayo pasado ya estaba en funcionamiento el semáforo COVID, que es lo que permitía poder generar un mapa de calor en esta comuna, indicándolo los sectores con una mayor carga. No hay duda en estos días porque al parecer no estarían los recursos por parte del municipio para continuar directamente con este semáforo. Esto iba de la mano, como recordarán también, con el análisis de las aguas servidas y eso es lo que permitía entonces ver la carga viral por sectores en esta comuna, algo que también se replicaba, por ejemplo, en la región de Ñuble, en la comuna de Chillán. En lo que respecta entonces a San Pedro de la Paz, se estaría en duda. Hay que recordar que la administración anterior ya se había indicado que se iba a solicitar recursos al gobierno regional para poder continuar con este proyecto, porque no solamente permite ver la carga viral del COVID-19, sino que también de otros virus. Tenemos declaraciones de Javier Guiñez, actual alcalde de la comuna de San Pedro de la Paz, para ver cuáles van a ser las medidas que van a tomar al respecto. Creo que eso faltó la planificación adecuada en un momento dado. Todos saben que el municipio ha estado con inconvenientes serios de financiamiento, pero eso no significa que nos busquemos en otro lado. Así que creo que la solución va a estar, porque todo lo que sume en la prevención, especialmente, y después lo que se puede atacar masivamente a esta pandemia, es válido. Además, esto que se hace con el semáforo, hay otras detenciones que van sirviendo, entonces los exámenes que son más exactivos, a través del agua, etc. Se pueden detectar otras cosas que en el tiempo nos van a servir. Claro, entonces, esperan buscar la forma, todavía no estaría claro cómo va a ser el financiamiento, entonces, para continuar con esta herramienta. Sin embargo, preocupa no solamente a la comuna de San Pedro de la Paz, sino que también a las demás autoridades. Hay que recordar que con este mapa de calor permitía poder hacer la búsqueda activa directamente en esta comuna por parte de la autoridad sanitaria. Le preguntamos también, justamente, al Ceremia en relación a este tema, ¿qué le parece que quizás no se continúe con esta herramienta? Pasemos a escuchar sus declaraciones. Sí, bueno, nosotros hablamos con la Ceremia de Ciencias, es una estrategia que lleva la Ceremia de Ciencias y nos pidió colaboración para poder seguir nosotros desarrollándolo como lo estamos haciendo, por lo menos en la mayor cantidad de comunas. Por eso es una estrategia que desea evaluar, me lo planteó la Ceremia de Ciencias como un conjunto, pues muy retomando esta estrategia, este semáforo en San Pedro y también en otras comunas que nos han servido, por ejemplo, para detectar preliminarmente algunas variantes, no solamente el semáforo, sino que también se hace PCR variante, por ejemplo, el agua servida y eso también nos ayuda preliminarmente a detectar algunos casos de variantes delta, como lo hicimos en la provincia de Arauco y la idea es que la estrategia se pueda analizar y poder ver la forma de retomarla. Desde la Ceremia de Salud entonces piden que se pueda analizar esta situación, que se retome entonces el análisis de las aguas servidas acá en la comuna de San Pedro de La Paz para que no se pierda, porque justamente es una herramienta que sirve en el combate a la emergencia sanitaria, por lo que ya indicábamos, Hugo, permite hacer una búsqueda activa mucho más efectiva en los sectores donde la carga viral del COVID-19 es mucho mayor y así poder generar la estrategia de testear, trazar y también aislar. Sí, hay que decir en términos generales que se partió con esta iniciativa en Chillán, se aplicó en Chillán y se aplicó luego en San Pedro. De hecho, acá permitió, entiendo, Fernanda, detectar un, no sé si un brote o un par de casos delta, parece que sí, hace poquitos días daban cuenta de esas circunstancias. Exactamente, ya lo decía también el Ceremi de Salud, no andó tanto en esa situación, pero el análisis, bien digo, de las aguas servidas ya estaba permitiendo poder detectar otras variantes del COVID-19. Sí, ojo que hemos conversado con... Entre esas, justamente, los casos delta y la comuna de San Pedro de La Paz. Sí, ojo que hemos hablado algunas veces con los expertos de la Universidad de Concepción que están a cargo de este análisis y sirve un montón. Claro, la pandemia, en teoría, aparentemente va un poquito de retirada, pero sirve no solo para específicamente COVID, sino que sirve para un montón de otras cosas, el análisis que se haga. Por eso es importante darle continuidad. Yo, incluso, cuando conocí este proyecto, Fernanda, hace ya más de un año, tal vez, pensé que se iba a adoptar por parte del Ministerio de Salud y que se iba a hacer en todo el país, porque ayudaba a trazar de manera más efectiva, incluso, porque no solo encontraba variantes del, sino que encontraba un montón de otras circunstancias. Pero, finalmente, y seguramente debe ser un tema de recursos, por eso no se ha aplicado en todo el país. Muy bien, Fernanda, ahí tenemos el compromiso del alcalde de San Pedro de insistir con esta iniciativa para que se prorrogue el funcionamiento. Que estén muy bien, Fernanda. Que estén muy bien, Hugo. Nos vemos, chau. Ahí está la colega Fernanda Vega abriendo el informativo de TvN a esta hora. Vamos a seguir.